¿Qué es la disfunción eréctil o impotencia? La disfunción eréctil o impotencia o trastornos de la erección es una patología que afecta a un número importantísimo de varones. Se calcula que en España puede haber entre unos 5 y 7 millones de pacientes con problemas de disfunción eréctil. La disfunción eréctil no es en muchas ocasiones la ausencia total de erección, pero sí es en muchas ocasiones el problema para mantener la erección. Tiene muchas causas, sus causas fundamentales son de origen vascular, es decir, al final la erección es un mecanismo vascular, es decir, la sangre tiene que entrar en el pene y tiene que quedar atrapada y por algún motivo o no entra con suficiente presión y esa escasez de presión hace que se escape la sangre del pene. Ese que nosotros llamamos técnicamente mecanismo fallo del mecanismo corporovenoclusivo es la causa de los problemas de erección. Ante un paciente con problemas de erección lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna patología subyacente, si la erección o los problemas de erección es como un iceberg, una bola de hielo, y debemos explorar si debajo de ese nivel del agua hay otras patologías concomitantes que pueden ser la causa, como la patología vascular, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etc. ¡Gracias!